La Iglesia Católica cada año realiza la conmemoración de los fieles difuntos, cada 2 de noviembre, con la celebración de las misas y oraciones aplicadas en sufragio de los fieles difuntos, y continuando en su recorrido por las comunidades, esta vez, Monseñor Walter Maggi estuvo en el cementerio del pueblo indígena de la ciudad de Otavalo, quiso conocer de cerca todas estas manifestaciones y elevar una plegaria en la celebración eucarística efectuada en este campo santo. Yo estando con ustedes, encontrándoles, viviéndoles con ustedes, aseguró que el hombre es religioso. El hombre en cuanto tal es religioso, que la religión no es una implicación de la cultura. Por eso, donde está el hombre, ahí Dios puso su morada para levantarnos. Y en esta naturaleza humana, Dios, Dios, Dios se ha encarnado, se ha encarnado. Y entonces nosotros celebramos aquí la fe, la fe que ha dado plenitud. Capaz de saciar toda la sed de Dios que la persona lleva dentro. Y ha llevado a plenitud esta ansia de Dios que está inscrita en el corazón de cada hombre. Plenitud que no termina con la muerte. Jesús dijo, dijo, sus mayores comieron el maná y murieron, y murieron. Y nosotros sabemos que la muerte no puede ser la última palabra. De ahí la iglesia invita a congregarnos a fin de que nuestros seres queridos, que se mantuvieron firmes en la fe, alcance la eterna beatitud. A todos nuestros mayores que murieron, los recogemos en la comunidad. En la comunidad de los que nos han precedido. Y que hoy nosotros recordamos, junto con la comunidad de la naturaleza, en la que nosotros nos desenvolvemos. Precisó además, Monseñor, que este día se convierte en un día de salvación. Aquellos que Él asume en su propia persona, ellos no morirán. Y ni nuestros mayores, ni nuestros mayores mueren. Hoy nosotros celebramos la fe, la fe que salva toda la humanidad, toda nuestra condición humana, toda nuestra cultura, toda nuestra historia. Porque Cristo ha vencido la muerte y nos ha devuelto la vida. Esta es la fiesta de la resurrección del Señor, que pone sus raíces en nuestra vida. Hemos nacido para resucitar. Con cámaras de Galovinuesa, en la ciudad de Otavalo, Germánico Guamán Prisma Informativo.